¡Como el názar! ¡Como el cielo con todo el rey de la paz! ¡Aguien, ya te canso! ¡Aguien, ya te canso! ¡Aguien, ya te canso! ¡Que no hay que maravilloso! ¡Que no hay que maravilloso! ¡Que no hay que maravilloso! ¡Ese es como el saludo! ¡Es como el corazón! ¡Aguien, ya te canso! ¡Que no hay que maravilloso! ¡También, ya te canso! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡No hay que maravilloso! ¡Se han de�� con todo el rey de la paz! ¡Ese es el saludo! ¡Que no hay que maravilloso! ¡Está bien, ya te canso! ¡Ese es el saludo! ¡Bien, ya te canso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!